Hola, hola amigos, después de una odisea para poder cruzar a este lado donde se puede apreciar más cerca el desfile del 5 de mayo, aquí en la capital de Puebla, finalmente hemos encontrado un lugar agradable, con vista, ya nos tocó presenciar el desfile de una manera parcial ya que la mayoría de participantes ya ha pasado aquí por el boulevard 5 de mayo, aquí pueden ver en donde nos encontramos, estamos transmitiendo aquí para todos nuestros amigos migrantes hallen de las fronteras y puedan tener de parte viva el desfile que se efectúa en el 160 aniversario